Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo, Mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, aquí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como suya. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebrar esta fiesta entonces, haciendo memoria de los siete dolores de la Virgen María, no es fácil porque si verdaderamente entramos en este misterio del dolor y de la cruz del Señor y de cómo María participó cercano a Él, sin duda que no quedaríamos indiferentes. Por un lado, tenemos la gran alegría y el gran gozo como lo experimentó María al Dios anunciarle que iba a tener en sus entrañas al Hijo de Dios. Ese momento de la Anunciación tan maravilloso y tan desconcertante para la Virgen. También, bueno, el momento de Belén, el momento del parto, el momento de dar a luz y todo allí, aquel momento de los ángeles y los pastores. La vida de Jesús, ella que lo vio crecer, que lo educó, que lo crió, que lo vio ir creciendo a lo largo de esos 30 años en Nazaret. Y allí entonces, ella había recibido de parte del Señor esta encomienda y con desconcierto, pero a su vez con alegría y con fe, con esperanza en el Señor. Así la vida pública de Jesús también, ella vio cómo su Hijo iba haciendo milagros, iba anunciando la Palabra con poder, con fuerza. Pero a su vez también iba comprendiendo que no todo siempre había ido fácil. Por eso estos siete dolores comienzan allí desde la profecía de Simeón. Una espada de atravesar al corazón, es decir, ya había un anuncio de sufrimiento en medio de tanto gozo y de tanta maravilla en el cual el Señor iba a orar en su vida. Por otra parte, tenemos después la huida a Egipto, el niño perdido hallado en el templo. Después María que lo ve llevando la cruz, el camino del Calvario. A su vez también lo ve crucificado, que es el Evangelio que acabamos de escuchar, cuando lo recibe, en esa imagen que nos quedó a nosotros de la piedad de Miguel Ángel, cuando recibe a su Hijo en brazos y la sepultura. Entonces, siempre la vida de María tiene algo para decirnos a nosotros. Y en este caso nos habla de que estamos llamados a una vocación maravillosa, destinados a una herencia eterna. Somos hijos de Dios y es algo de lo cual nos alegramos con mucha alegría y con mucho gozo. Pero a su vez también, como también la Virgen lo vivió, estamos atravesados por el dolor, muchas veces por la injusticia, muchas veces por la incomprensión de las cosas que nos pasan o que pasan a nuestro alrededor. Y sin duda que esto genera en nosotros un dolor también sin precedentes. Pero sin duda que hablando de dolores, en esta memoria, en este día de la Virgen de los Dolores, ¿cómo no compadecerse? Como nos dice este himno maravilloso, estaba la madre dolorosa junto a la cruz llorando en que el hijo moría suspendido. ¿Cómo no compadecerse del dolor de esa madre? Como siempre se dice, no hay dolor más grande que cuando una madre ve morir a su hijo. Y no solo eso, sino verlo cómo murió y del modo que murió, inclusive injustamente. Por eso decía al comienzo que entrar en este misterio no es fácil, ¿no es verdad? Es un misterio en el cual por ahí queremos como verlo, contemplarlo, pero no profundizar en la verdad que tiene porque de algún modo moriríamos de dolor. Por eso el Señor la sostuvo a María. Pensaba en este momento de la cruz, cuando estaba allí con Juan y con María, la mujer de Cleofás, el dolor de la Virgen y cuántas cosas pasarían por su corazón. Sin duda es que el Señor la sostuvo en la fe, pero sin duda que María como criatura humana también entró en este desconcierto en el cual también entraron los apóstoles. Cuando siguieron a Jesús, lo vieron obrar milagros, vieron el poder de sus palabras, creyeron que era el Mesías y sin embargo cuando lo ven crucificado parece que todo se terminó, parece que nada tuvo sentido. Y también María, esos tres días antes de resucitar, qué es lo que habrá vivido esa mujer, qué es lo que habrá vivido nuestra madre, cómo habrá sentido, ¿no es verdad? Esperando, confiando en el Señor, pero también en esa humanidad atravesada por este dolor inmenso. Esta memoria entonces de Nuestra Señora de los Dolores se enraiza en la fe de la Iglesia, en la fe popular también y también hay muchas promesas, inclusive a Santa Isabel de Hungría y otros santos, los cuales promete muchas gracias a quienes de algún modo contemplan estos dolores de María y así se compadecen también del dolor de la Virgen. Que nosotros entonces también podamos compadecernos con dolor con la Virgen María, pero también compadecernos de los dolores de nuestros hermanos, ¿no? Sobre todo también de aquellas madres que sufren incansablemente por sus hijos y que necesitan del consuelo de Dios. Por ellas ofrecemos esta Eucaristía y por cada uno de nosotros para que María Virgen, que padeció, que sufrió, también nos ayuda a llevar nuestros dolores, nuestras cruces. Que así sea.